Con el tiempo va creciendo la esperanza De burlar al creador de la impostura Abdicar de las pasiones más cercanas Y algún día convertirme en blanca espuma Conquistar en el vaivén de la fortuna El sentido de otro tiempo y otra estancia Como el héroe medieval en su locura Cabalgando siempre en pos de aquella dama Más es pronto y la noche se desata Con el gris aterrizaje en la penumbra De un extraño igual que yo la misma cara Que pretende ser llevado con palabras Al calor del reencuentro con la luna Al jardín donde el ayer es el mañana Infancia de oro Alquimia materna Amor en cadena Al fiel hombre mono Al jardín donde el ayer es el mañana 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 Gracias por ver el video